Tenerlo aquí, profesor Libardo Verdugo, repósese, tranquilo, el acta dice así. Acta Festival de Orquesta 2022, en la ciudad de Barranquilla, en el Estadio Romino Martínez, en el marco del Carnaval de Barranquilla, el día 27 de marzo de 2022, se realizó el Festival de Orquesta Vive la Fiesta, con la participación de 48 agrupaciones relacionadas en la Barranquilla entregada a los jurados, señores Arlito Pardo, José Vázquez, Leonardo Bermúdez, Hermides Pérez y Roberto Calderón. Habiéndose desarrollado el programa establecido y teniendo en cuenta los criterios de evaluación consignados en el reglamento, afinación, acoplamiento, originalidad, creatividad, interpretación, actuación vocal, puesta en escena y aceptación del público, el cual se anexa a la presente acta, así como los criterios subjetivos propios de la formación y experiencia musical de cada uno, el jurado tomó la decisión de otorgar los siguientes congos de oros. Oído, ahí está, congos de oro, va a usted a decir categoría y de una, ganador único, no hubo empates, nada, va. Único ganador. Así es. Folclor, se tambó. Folclor. Se tambó. Se tambó. Primer congo de oro. Tropical, super combo latino. Tropical, super combo latino. Vallenato, Nelson Velásquez. Vallenato, Nelson Velásquez. Salsa, Dani Daniel. Salsa, Dani Daniel. Merengue, Dionis cada uno. Merengue, Dionis cada uno. Urbano, Oscar Prince. Urbano, Oscar Prince. Artista revelación, Juanda Caribe. Artista revelación, Juanda Caribe. Mejor voz, Caliope. Mejor voz, Caliope. Mejor instrumentista, Yona Camilo Silbera. Mejor instrumentista, Yona Camilo Silbera. Congo de oro, trayectoria, Alfredo de la Fe. Congo de oro, trayectoria, Alfredo de la Fe. Hace parte de la presente acta, la planilla final diligenciada por el jurado y supervisada por el veedor Juan Altamarza.